buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy el tema que vamos a tratar es que la nueva sirenita es negra negra como su pinche conciencia negra como sus pecados negra como la riata del negro de x vídeos así es el problema va más allá del simple tono de piel no somos ni racistas no somos xenófobos son no 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 hay ningún tipo de fobia al respecto simplemente estamos tratando de hablar que se respete uno que era un clásico de disney que a final de cuentas disney siempre se ha dedicado a prostituir los cuentos populares porque la sirenita no es original de disney de hecho es un cuento original de hans christian anderson el cual de hecho no era una sirena era una anereida y de hecho hay un monumento en europa conmemorando la anereida de hans christian arne anderson en el cual narraba la desventura de una mujer que se entregó por completo un hombre y terminó perdiéndolo todo que ser el verdadero mensaje no te entregues a todo mundo no lo ves todo porque lo puedes perder todo y en cambio en la prostituida versión de disney nos ponen a una sirenita que es recompensada por ser pendeja y darlo todo por un güey que apenas acaba de conocer disney siempre ha prostituido todos los cuentos infantiles ni que hablar de rapunzel de blanca nieves de la bella dormiente donde ha cambiado todos los finales donde ha cambiado todas las tramas a conveniencia de ellos y nuevamente lo hace en un disque intento de incluir y deber y diversificar los personajes la anereida es decir la sirenita no es negra no por racismo simplemente porque el cuento no va así y jamás va así porque el sol no penetra a donde ellos viven disney pendejo por lo tanto su piel no se pigmenta de esa forma para protegerse del sol porque no lo necesitan si quieren ver de verdad algo bueno lean el libro de hans christian anderson pero aún así está esta es una mamada de verdad y sé que la chica canta como los ángeles es increíble como actriz y todo pero no es negra la sirenita no es negra en ninguna versión jamás ha sido negra ni en áfrica te lo juro que creo que haya una versión de una anereida negra pero bueno como siempre he dicho ustedes tienen la última palabra amigos díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto suscríbanse compartan y recuerden si los debajo nos movemos los de arriba se caen adiós